Seguimos en 678 que se anticipa al encuentro federal de la palabra porque aquí las palabras se encuentran y no vamos a caer en ninguna provocación, senador Artaza. No, no, estoy tranquilo porque me explicó, Carles me estuvo explicando él que si yo respondería algo y ellos me responden es un despropósito, digamos, la reacción, digamos, ya no es defensa propia sino un despropósito, me atacarían los cinco y entonces yo no, por eso será que estuve tan tranquilo y todo. Pero tenés una oportunidad de afirmar cosas, querido Nito, porque bueno, sabemos las declaraciones de Franchella, sabemos lo de Morán, lo de Betiana Blum, hablando de las cosas buenas que pasan en este nuestro país y bueno, la campaña del todo mal y por otra parte hay un paro el jueves, lo arrojo todo encima, tenés como un minuto para hablar o callar para siempre. Bueno, voy a chicanearles un poco también. Bueno, háganse cargo de Moyano, algunos que tienen la coincidencia porque hace un rato nomás, igual que Massa, estaba para este lado. Pero se fueron los dos. Yo no tengo la suerte de estar en el justicialismo que siempre se reinventa, ¿viste? No fue Menem, fue Eten, mañana fue Fulano, fue Massa, fue Scioli. Nosotros nos hacemos cargo, fue de la Rúa, fue la cosa y ahora tenemos que construir nuevos aciertos. Pero ustedes tienen suerte, no sé, digo, algunos del gobierno que generalmente tienen una opinión parecida al gobierno, no sé si todos coincidirán, pero yo me saco los prejuicios. Me saco los prejuicios porque si no estamos todos prejuiciosos acá. Pero estamos bien, estamos bien. Quiero decir, lo de Moyano, y bueno, si es político, hace poco era rubio para el gobierno y bueno, ahora yo creo que tiene algunas reivindicaciones que sí pueden ser para los trabajadores y otro, una actitud política. Y respecto a este todo mal que tus colegas... No, yo no pienso así de esa forma. Yo pienso que lo peor que podríamos hacer es no construir una alternativa, no volver para atrás, sobre la extensión de derechos, en muchas cuestiones. Mire, yo he sido muy opositor a este gobierno y he discutido mucho, inclusive con el propio Néstor Kirchner, en los momentos que se le pagó al Fondo Monetario Internacional, etc. Pero debo reconocer, pasado el tiempo, que podemos construir sobre lo que ha hecho este gobierno y que no tenemos que volver para atrás. Es decir, que el péndulo de la historia, a veces por montones de cuestiones, nos vuelva a un pensamiento de derecha. Me parece que se han logrado cuestiones que el radicalismo tiene que tomarla y reconstruirla. Porque los que pensamos como... Tenemos un pensamiento de Alfonsín en este proyecto, debemos construir. Así como también les digo, no podemos transar si hay casos de corrupción, no podemos ser tibios frente a esas cuestiones y tampoco podemos ser tibios en las modificaciones que hay que hacer todavía a un proyecto nacional y popular. Ciertamente, tampoco podemos seguir adelante porque vamos a un corte y ya volvemos en 6, 7, 8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!